Hola, ¿qué tal? Les saludo, Julián, y muy buenas tardes desde el carril de la Ciudad Deportiva Lanzarote donde se va a clausurar los Juegos Escolares de Promoción Deportiva que organiza el Servicio Nacional de Deportes del Cádiz de Lanzarote. Se ha celebrado la última jornada en las categorías de Benjamines y Alevines y como hemos comentado, a continuación se van a clausurar los Juegos Escolares donde se van a hacer entregas medallas a todos y los participantes y también trofeos a los campeones. Decir que hay una afluencia de público importante en la Ciudad Deportiva Lanzarote ya que evidentemente los padres de todos los niños de las escuelas municipales han querido estar aquí para arropar a los futuros puntales de nuestra lucha canaria. Se congregan los siete municipios de Lanzarote donde pues están representados con las categorías de Benjamines y Alevines finaliza una nueva edición de los Juegos Escolares de Promoción Deportiva que organiza el Servicio Nacional de Deportes del Cádiz de Lanzarote ahí vemos pues a los luchadores de San Bartolomé y del Clujo en el Norte donde pues están pesando para los diferentes personas que bueno, tienen que tener un recuerdo de esta clausura de estos Juegos Escolares de 2018-2019. Nosotros en unos segunditos pues bueno, grabaremos esas imágenes de la clausura donde se nos van a entregar pues medallas a todos los participantes y también trofeos pues a los campeones. Pues ahí vemos al consejero de Deportes del Cádiz de Lanzarote don Lorenzo Reyes con el compañero Rubén Betancor que es la persona que pues va a locutar este acto donde se va a hacer entrega, como decimos, de las medallas a los diferentes equipos de los siete municipios de Lanzarote. Entonces pues ahí entra al terrero la Escuela Municipal de Yaisa donde va a ser entregado por la medalla a todos los participantes de la Escuela Municipal de Yaisa en las categorías de Cádiz de Lanzarote don Lorenzo Reyes entregando la medalla a todos los integrantes de la Escuela Municipal de Yaisa. Subiendo al podio pues... Es el fuerte aplauso para la Escuela Municipal de Yaisa. El segundo club en participar ha sido del turno... Primero también el club de Lanzarote la Escuela Municipal de Lanzarote de Lanzarote que también va a recibir la medalla cada participante de estos Juegos Escobares de Promoción Deportiva. Antonio Senezuela como monitor del club de acabanto de día. A continuación el turno para el club de Lucho San Bartolomé con su monitor Víctor González y las categorías de Benjamín y Alevines que también van a recibir medallas todos los participantes. Juegos Escobares por la Escuela Municipal de San Bartolomé ya subiéndose al podio para... bueno, están recibiendo la medalla de parte del Concedero de Deportes del Cádiz de Lanzarote de Don Lorenzo Reyes. La celebración la hace el Club Internet Norte de Aria, con su monitor Alberto de León. Son dos integrantes de la Unión Norte. Ven a seis niños los que van a recibir la medalla por su participación en estos Juegos Escolares que organiza el Servicio Nacional de Deportes del Trabajo de Lanzarote. Turno para el Club Lucha, la Laguneta Tinajo, con el amigo Isidro de León como monitor. También se dirigen, pues, a recoger su repetida medalla cada participante de la Escuela Municipal de Tinajo. Bueno, pues, turno para la Escuela Municipal de Jao. Juan José Guillén como monitor, un hombre que lleva muchísimos años con la cantera del Club Lucha Tau. Ahí también se dirigen a recoger la medalla correspondiente. Club Lucha Tau y el Club Lucha Teguizo también. El Tau que cuenta con dos escuelas, una en Tau y otra en Teguizo. Vamos a la Escuela Municipal de Guadalafía de Arrecife. Van a cerrar esta clausura de los Juegos Escolares de Función Deportiva temporada 2018-2019. Juan Ayer León, luchadores de Guadalafía y Jorge Hidalgo, son los monitores de la Escuela Municipal de Guadalafía de Arrecife. No lucha Guadalafía, resiste. Los árbitros que han sido protagonistas en estos Juegos Insulares de Promoción Deportiva que organiza el Caio de Anzalote. Pues, José Antonio Navarro. Vemos también a Aarón Toca, Fran Rivera, Ayan Falcón, José Benzui García. Son los cinco árbitros que también van a obtener esa medallita y que han hecho su labor en estos Juegos Escolares de Promoción Deportiva. Bueno, pues ahí están los clasificados, los que obtienen trofeos. El Tour de San Bartolomé, el Tour de Tau, y el Tour de Teguise, la Escuela Municipal de Teguise. El Tour de Tau que se programa, en este caso, campeón de esta categoría, Benjamín, San Bartolomé, subcampeón, y la Escuela Municipal de Teguise, tercer clasificado. Y la tercera posicion para el Tour de Tau, Sir Roberto Pérez. El Tour de la segunda posición con el Tour de Tau. Y la tercera posición para el Tour de Toguise, categoría Benjamín. Pues ahí está la categoría de Levín, campeón de esta mechanismsión. Como hace es Colombia y segundo puesto el Tour de Tau, La categoría Alevín, donde se da por cuenta el Cabildo de la Salva Usura, de los Juegos Escolar de Promoción Deportiva que organiza el Cabildo de la Salva Usura, donde pues felicitar como no a los monitores, a los monitores de todos los participantes de esta obra de Canarias que han participado en esta foto. A lo largo de esta temporada 2018 y 2019, valorar como no ese gran trabajo por la lucha canaria, aquí pueden ver los futuros luchadores, los futuros puntales de nuestro vernáculo de deporte, las categorías de Benjamines y Alevines, formarán a continuación todas las escuelas para los medios gráficos. Ahora la acercamos, bueno, vamos a hacer un momento para el recuerdo. No se bajen los que están arriba. Ahí todos mezclados. Y ese fuerte aplauso para todos ellos, que han participado en esta foto de Leal de lucha canaria de las fotos. Vamos a hacer un momento para las escuelas, participantes de esta temporada 2018 y 2019, en las categorías de Benjamín y Alevín, con los respectivos monitores. Y nosotros, Manuel Arena, ha querido estar en esta clausura para, bueno, todos nuestros seguidores de Manuel Arena puedan ver a través de nuestro canal de YouTube esta clausura. donde ahí vemos formando a todas las escuelas de la isla de Lanzarote, la escuela municipal, en las categorías de Benjamines y Alevines. Nosotros, sin más, nos vamos despidiendo, satisfechos, contentos de poder estar aquí, en la ciudad deportiva de Lanzarote. Y, bueno, pues, que se vea a través de nuestro canal de YouTube esta hermosa imagen, imagen donde los niños y niñas mantienen vivo, mantienen vivo nuestro deporte por excelencia, la lucha canaria. Nos despedimos, será hasta otra ocasión, y siempre, como no, recordándoles a todos y a todos que nos vemos en Los Terreros. Muy buenas tardes. Gracias.